Hoy es un tema donde los radioaficionados a mediados de los años 80 tuvimos contacto. Era el medio de comunicación que de alguna manera se debatía en aquel momento. No existía la internet, no existía la telefonía móvil, existía la radiocomunicación y también el fax. Hay que decir que también el fax en aquel entonces era un medio de comunicación. Entre ellos fueron radioaficionados Octavio, que es radioaficionado también Charlie Echo y oncemetrista, pero la mayoría eran oncemetristas. La estación Lucero, familiares también de Octavio Ortiz. Y a través de ese contacto llegaron una serie de personas o entes o desconocidos que se hacían llamar por nombres de ángeles y que respondían a ese nombre. Y mantuvieron un contacto de manera cotidiana, con hechos cotidianos, pero también con algunos toques de algo trascendente, algo religioso. Pero no sabemos muy bien, aparte de que esa isla, o también el nombre de la estación que coincide en este caso, es el nombre de la estación y esa isla que está ubicada, o algunos lo han intentado ubicar en la zona de la región de Aysén, en Puerto Aguirre, en el sur austral del país de Chile. Pero a pesar de que ha habido coordenadas que se han filtrado por el Google y a pesar de que ha habido intereses también de localizarlo con los mismos radioaficionados, con antenas direccionales, nunca se ha llegado a localizar. Es una, no sé si podemos decir un experimento social o una realidad constatada por hechos físicos como aquel hecho de la visión del objeto en Chile en agosto del 85, que de alguna manera fue transmitida por el afamado don Francisco, en directo en Sábado Gigante, e inclusive algunas otras cotidianas, como la búsqueda que hacemos habitualmente. En aquel entonces se hacía mucho de los radioaficionados, de buscar medicamentos o en este caso una válvula. Háblanos un poquito, yo creo que tú tuviste también tu experiencia, aparte de que en la adolescencia llegaste también a visualizar un objeto, de ahí un poquito empezó todo. Tenemos con nosotros a Rodrigo Fuenzalida, que es investigador, ufólogo y un conocedor de primera mano, que también hizo sus pinitos en el mundo de la radio, como encemetrista en aquel entonces. Bienvenido. No te escuchamos, Rodrigo, no te escuchamos. Ahí sí. Muchas gracias José por la invitación al programa. Feliz de estar acá conversando de un tema sumamente complejo, que tiene distinto tipo de aristas, que todavía no está solucionado. Pero donde, como tú bien dices, el principal componente fue el mundo de la radio. La verdad que yo conocí el tema de Friendship por una exnovia que era muy amiga del principal protagonista de la historia, Ernesto de la Fuente. Esto lo conocí por ahí por el año, a principios del año 89 fue. Ella me había hablado a fines de los 88 de que una tía de ella era muy amiga del Ernesto de la Fuente, que había, Ernesto supuestamente había contactado con una presunta organización, que era una especie de congregación religiosa, y que tenían algunos componentes bien especiales. Y había, supuestamente, según ella, contactado con Don Ernesto, se fue de Colono a la isla grande de Chiloé. La isla grande de Chiloé está, aproximadamente, de Santiago hacia el sur, en vehículo, hace aproximadamente unas 11 horas en vehículo, una hora y media en avión aproximadamente, y que habría contactado con esta presunta organización, y que de la fuente tendría, en su minuto, una serie de dudas en torno al origen del conocimiento que tenían estos presuntos, diría yo, Friendship, como se hacían llamar. Yo conocí justamente a Ernesto cuando, entre comillas, señalaba, había retornado a la isla después de haber sido curado de un cáncer. Estuvo desaparecido como un mes, recuerdo. La tía de Tania pensó que se había muerto de esta enfermedad, y habría retornado, según él, presuntamente. Siempre hablamos de presunto, porque hay cosas que no me constan, sino que vamos a ir a los hechos directamente. Yo cuando lo conozco, tuvo una conversación bastante larga. Según él, me cuenta que había conocido a estos señores por ahí por el año 85, 86, no, 85, los habría conocido, que a su vez los conoció cuando él era radio aficionado. Él tenía un equipo de radio como colono, con el cual se contactaba con su familia de Santiago, ya que él era separado. Y por medio de la radio, efectivamente, veían todo el tema de las provisiones de los hijos y etc. Él tenía un campo bastante grande, el fundo Taikemo, y él trabajaba con maderas nativas en un principio. Vendía maderas y ese tipo de cosas, siendo que él había, ya de por sí no necesitaba trabajar, porque había heredado mucho dinero por parte de su padre. Y él dice haber escuchado a unos lugareños que hablaban por radio señalando que habían unos gringos comprando ganado a muy buen precio y ellos le estaban vendiendo todo tipo de ganado, algunos que no estaban en muy buenas condiciones. Y Ernesto, según me cuenta, que conoce a esta gente una vez que le va a advertir a estos gringos, ya cuando sabía mencionar al puerto donde llegaban, él fue a advertirles que estaban un poco más que siendo estafados por esta gente. Y ahí es cuando interacciona, según Ernesto, con Ariel, que sería como una especie de relacionador público de esta gente. Se hacían llamar por nombre de Arcángeles, pero aparentemente, según de la fuente, escondían detrás de esos nombres nombres de otro tipo de seres humanos normales, pero casi todos de origen estadounidense. Había gente de origen israelí también, italianos, pero todos se hacían llamar por nombres de Arcángeles. Ahora, toda la historia de Ernesto versa en que, según él, esta gente tenía un conocimiento vasto en distintas áreas de la ciencia, manejaba una base de tipo matemática de tipo sexagesimal, que a su vez también se dirigían hacia la isla en un vehículo, en un yate que no era, entre comillas, el Mitiluz 2. Entra, según de la fuente, a la historia tiempo después que él conoce a la gente de Friendship. Y a los años él empieza a tener posteriormente una enfermedad que la desarrolla en el tiempo y una vez que él, según Ernesto de la Fuente, estaba ya en un estado bastante terminal, ellos lo invitan a este lugar. Según de la Fuente, sino hasta que conoce la isla es cuando se da cuenta de una relación extraña que aparentemente tenían estos presuntos Friendship, que serían los 14 que dirigían la isla, con lo que ellos denominaban los Ángeles del Señor. Siempre hablaban por radio, hablaban en términos como simbólicos, ¿no? De todas maneras, Ernesto fue también mormón. No sé si fue antes de... Porque hay como una especie de transformación en muchos de los radioaficionados o simetristas que participaron en esta comunicación con estos seres o personas. Bueno, podemos decirle gringos o seres... Bueno, eran una fisionomía, digamos, tipo nórdico, ¿no? Sí, es fundamental. Ojos claros. Es fundamental. Pero hablaban en español, aparentemente... Yo he escuchado las cintas, hay como mil minutos de grabación entre todo. Hay algunas que todavía creo que como que no se han salido a la luz. No sé muy bien. Pero... Sí. Pero hablaban en español, bueno, perfecto. No sé, algo con un toque demasiado automatizado, ¿no? No sé, algo... Yo he escuchado las cintas. No sé si alguien las ha estudiado, ¿no? Digamos, a nivel de peritos de audición. No sé, muy bien. Mira, las cintas... Tú cuando escuchas las cintas, a veces no te das cuenta, pero hay cambios de decibeles de voces. Lo que se logró determinar que a veces uno no está hablando con una persona, está hablando a veces con dos o tres, pero no te das cuenta. Lo otro, yo recuerdo... Yo lo creé finalmente en mi investigación. Cuando Ernesto, entre paréntesis, me dijo que él no había sido los tricos muy limpios y que el contacto con los gringos lo habría cambiado. Es ahí el punto... Un punto que no es menor producto que efectivamente... Ernesto de la Fuente estuvo metido en un tema bastante polémico que es parte hoy día de un documental o el nudo de un documental que hizo un realizador chileno llamado Cristóbal Valenzuela, donde él se centra un poco en una relación que habría tenido Ernesto de la Fuente que en la época de Menosche para el golpe habría participado facilitando su vehículo para algunos militares en la cual este vehículo fue utilizado para la desaparición de un par de personas que son parte de los detenidos desaparecidos hoy día de la lista del llamado informe RETI. El de la Fuente me dijo que había participado en unas situaciones políticas que nunca me quiso explicitar que no habían sido muy buenas que no estaba como muy de buena onda con la vida. Cuando conoce a estos gringos y él conocer a estos gringos a él le habría producido un clic, le habría producido un cambio. Es posible, es posible en los 70 y los 80, sobre todo en los 70 en Latinoamérica fue bastante convulsionada, había situaciones políticas muy complejas y muy polarizadas. Entonces, no me hubiese extrañado que se participaba en algún tipo de movimiento político de estos que eran bastante, diría yo, agresivos en su tiempo. Pero ahora, Ernesto, fue una cosa que el tema de Mormont nunca supe realmente si era. Yo creo que es posible que haya sido a posterior del encuentro con Friendship, que haya tenido algún tipo de vinculación. Ya con... Él tenía socios norteamericanos. Él trabajó justamente realizando algún tipo de documentales. Era sonidista y participó haciendo documentales también con realizadores importantes acá en Chile. Y con un también perteneció a una organización norteamericana que hacía un apoyo publicitario en términos de noticia de todo el estable norteamericano en Latinoamérica. Era una organización que se llama algo así como UCIA, United States, pero era una organización que daba apoyo, como te digo, publicitario a las actividades del gobierno de Estados Unidos en Guerra Fría. Ahora, Ernesto en sí, cuando lo conozco, me presentó a Octavio Ortiz y a Cristina con la finalidad de que constatara la idea de que todos estos contactos había más gente involucrada. yo hice una investigación en aquel entonces, en 89, y no solamente contacté con Octavio y Cristina, contacté con aproximadamente, bueno, ellos, matrimonio de la estación Nazca también, que era muy amigo de Octavio, Pancho de la estación California, Lamona estación topógrafo, Camagüeto también, Alejandro Palomo Blanco y otra gente, que era un círculo de once metristas que habían tenido contacto por ellos y, por casualidad, inclusive, logré dar con el padre de una gran amiga llamada Ivonne, que estaba fuera de este círculo, que ella era once metrista, y ella me cuenta efectivamente que su padre era también contactado con la gente de Friendship y contactaba con un tal Gabriel, Gabriel en la estructura del mito de Friendship sería como el mandamás de Friendship, y habría contactado con él, se habrían hecho amigos por radio cuando estaban recién llegando a la isla, cuando estaban construyendo por sobre la isla. Según Ernesto La Fuente, la isla habría sido una especie de edificio subterráneo de 14 pisos que está abajo. No ha sido, se identifica la isla como algo físico, pero en realidad es algo que emerge, no es algo que uno puede trazar, está en las cartas marítimas, ni está... El gran problema, el gran problema, José, que hay en esa zona es que estamos hablando de 3.500 islas, 3.500, en un sector austral muy complicado. Supieron ubicar bien el sitio, porque es donde quizás ni remotamente se puede... Imposible. Ni siquiera los marinos, hay algunos marinos... No, ni siquiera. Ni siquiera los marinos. con un tipo que son los que se llaman prácticos de la Armada, los prácticos son como los conocedores de los canales donde tienen que operar los barcos y él me decía que si no se sabía el punto determinado por más que ellos fueran expertos no iban a llegar nunca. Lo otro que las islas que solamente estaban dateadas o que tenían nombre y puntos de ubicación exactos son aquellas islas que eran parte del Estado. Las islas de índole privado no están mapeadas. Entonces, es más complejo todavía. Es cierto, Rodrigo, que una de las primeras contactos se habló, no sé si con Ernesto, de que ellos habían adquirido esa isla, habían comprado esa isla de manera privada. Esta agrupación religiosa trascendental o sanadora también, luego hablaremos de ese tema también, como isla sanadora. Lo que aparentemente ellos señalaban que habrían comprado esa isla que es como una especie de peñón y que pertenecería aparentemente a una familia, a unos privados que le habrían vendido ese lugar, pero en la primera etapa habrían construido arriba. Vivían arriba de la isla pero tenían problemas con los vientos, con el clima y por eso aparentemente construyeron por una vía subterránea y la manera como ellos cuentan que construyen según de la fuente cavando unas especies de túneles y estos túneles después hacen extracción de roca y por esas extracciones echaban una especie de polímero. Ese sistema ya se conoce en el sur de Chile que habían empresas que utilizaban ese mismo mecanismo, empresas de explotación minera, algunas de ellas apoyadas por una organización del gobierno de Chile de impulso económico llamado Corfo Corporación del Fomento que se llama habrían la técnica que describen esto ya se conocía por lo menos de construcción el punto es claro es de loco si existe la isla de existir simplemente si no te invitan arriba del tipo que sepa el punto de arriba te vas a volver loco aparte que son lugares sumamente también complejos de poder navegar hay una en un documental que pude visualizar hay uno de un señor que es como tarotista que habla de no recuerdo quien era que habla de que en esa isla hay gente que lo conoce que hay marinos o incluso gente que iba en la expedición a la búsqueda algunos de ellos lo sabían pero no dijeron no dijeron nada me llamó mucho la atención justamente justamente bueno yo fui el co-creador de esa serie y el asesor de contenido de la serie ovni y el capítulo de friendship la verdad que fue el último capítulo de la serie que colocamos porque se nos habían acabado los casos ufológicos y el director rodrigo moreno me había escuchado hablar de friendship y estaba desesperado por colocar un capítulo como de relleno y le dije mira que de esa historia yo le cuento ya con ese ya con ese ya estamos listos salvamos cumplimos con el contrato con Televisión Nacional de Chile pero nunca pensamos que iba a tener un impacto yo ya había colocado otros casos que eran mucho más ufológicos en la serie pero este tuvo un impacto que nunca nunca imaginamos la verdad nunca pensamos que iba a tener el revuelo que tú hasta vivías sigue siendo locura porque ya hay otros proyectos acá en Chile hay un realizador nacional David Albala un gran director de cine que va a estar produciendo un proyecto de película ficción sobre el tema él contaba con el apoyo de Ernesto de la Fuente Ernesto estaba dentro de ese proyecto entonces se vienen cosas así el mito de Friendship caló mucho en la gente porque tiene componentes bastante arquetípicos sobre todo porque todavía todavía no se llega en sí a poder explicar totalmente cómo se puede haber producido esto es que es un contacto totalmente atípico hay muchísimos ingredientes que lo hacen único ¿no? claro irrepetible bueno ahora hay alguno que que contacta por correo por Twitter no sé algunos o incluso canales de canales de YouTube que dicen que están manejados por extraterrestres ¿no? sí yo creo que hay mucho lo que pasa es que la internet está dando también para que mucha gente manipule engañe de una manera brutal yo creo que hay mucho mucho engaño dentro de todo esto a mí lo que me llamó la atención del mito de friendship cuando lo investigaba era algo que dijiste tú al principio es decir que muchas de las personas que conversaron con esta gente fueron tocadas en términos psicológicos y cambiaron sus vidas en términos positivos me refiero les varió el switch de comprensión de realidad en algunos casos inclusive hay gente que cortó el contacto por miedo como el caso de la mona de topógrafo que ella era bastante amiga de Ariel y le pasaron muchas cosas algunas historias que vinculan fenómenos paranormales en las conversaciones con ellos que ella finalmente le dio miedo yo creo que incluso llegó a ser visitada por una sí y mona llegó es una de las pocas personas que esa parte fue muy interesante me la contó yo la supe como te digo el año 89 cuando conocí a mona ella me contó que en una conversación con radio con Ariel le dijo que ellos ya la conocían y que habían tenido algún tipo de interacción con ella y le dicen pero como cuando como me conocieron y le dicen tú tienes una casa en la playa en el Quisco tu casa entre las calles tanto y tanto le mencionan las calles Ariel y queda como estupefacta nosotros le dices te fuimos a visitar un día que tú estabas conversando con un vecino tuyo y ahí ella recuerda efectivamente que estaba conversando con un vecino cuando se le acerca un tipo muy extraño de pelo medio blanco unos anteojos que le cubrieran absolutamente no solamente esta parte sino que eran como pegados me decía como los anteojos de los hoy día de los a veces de los esquiadores y quien le pregunta por un tengo entendido por un par de calles le llamó la atención los anteojos y el calzado del sujeto ahora ¿cómo se produjo eso? ¿cómo es posible que ya antes de mantener el contacto radial se habrían aproximado a ella? ese tipo de cosas eran bastante quedan como en el aire de las visitas de ellos por lo menos hay cerca de tres que son más o menos complicadas ahora hay distintas hipótesis en torno de por qué usaban la radio yo recuerdo que conocí a un amigo del 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 mítico Alberto del Mitiluz 2 de quien operaba ese es un personaje que que no que ha estado un poquito en el en la trastienda no nunca se había ni siquiera tampoco de los militares aquellos regulares que estaban en el faro que fue un hecho en mitad el faro que de alguna manera fue el desencadenante al menos para para Octavio Ortiz de los contactos ¿no? vía radio si no de Alberto se conoce una fotografía una presunta foto es decir una fotografía que presuntamente lo retrata que le habría llegado por carta a Octavio pero yo conocí a un amigo del que era radioaficionado y era amigo por mucho tiempo Alberto que estaba fuera del círculo del tema de Friendship que era Pancho de la estación de California Pancho me contó que él conocía a Alberto hace mucho eran bastante amigos pero Pancho me daba otra interpretación de lo que él pensaba que era Friendship fue muy interesante escucharlo porque era un tipo que estaba más bien descontaminado del círculo original para él era era una congregación religiosa o sea los gringos para él existían pero utilizaban la radio del del mitilus utilizaban la radio cuando iban a faenas cuando iban a hacer algún tipo de trabajo utilizaban el equipo de radio como una forma de socializar de interaccionar de repente con gente como haciendo una especie de trabajo de quitarse un poco el estrés quizás de lo cotidiano relacionarse en términos comunicacionales como muchas veces pasa con la radio o para justamente no solamente proveerse algún tipo de ayuda sino socializar por medio de ese equipo yo creo yo creo que se bajaron se bajaron un poquito al nivel es decir me imagino que esas personas que hemos bueno como se ha visto en las pruebas que son tangibles tienen unas capacidades unas capacidades sobrehumanas fuera de digamos del nivel técnico actual llegaron a utilizar la radio cuando por ejemplo bueno tú sabes que muchos contactados lo han hecho a través de escritura automática telepatía o visión remota que aquí también se da también ese caso ¿no? o sea mucho visión remota a mí lo que más me llamó la atención fueron algunos hechos también altamente complejos porque yo decía yo mi hipótesis inicial fue esto un invento de la fuente dije esto puede que sea un invento Ernesto fue la hipótesis de trabajo que te hice que le puede estar engañando haciéndose inclusive simulando la pose ahora el problema que tenía el tema de la hipótesis de Ernesto era el hecho de justificar algunos hechos que eran bien concretos como lo que cuenta Octavio de que una vez él los empieza a grabar sin que ellos supieran y una vez Ariel le dice detente está muy interesante la conversación pero te quiero señalar que tu cinta es de mala calidad con la cual me está grabando y se ha quedado detenida dice que mira el tocasinta que efectivamente se ha quedado detenida le dice se ha quedado enrollado en los cabezales apriétale y está enrollado ese tipo de cosas es como muy difícil poder explicarlas tan fácilmente yo fui partícipe de una de esas yo por lo menos puedo dar cuenta de una situación que me tocó testimoniar que fue un hecho que recuerdo que un día llegó a la casa Octavio y Octavio estaba bastante preocupado preocupado porque su puñada le habrían encontrado un tumor y ahí estaba tengo entendido le habían hecho una biopsia en la Universidad Católica en la clínica de la Universidad Católica y la biopsia los resultados los tenían dos semanas recuerdo que estaban bastante preocupados recuerdo que al otro día de que él me cuenta esto llaman The Friendship llama Ariel y Ariel le dice que no se preocupe que lo que tiene su cuñada es un tumor de agua que no era nada complicado hubo que esperar los resultados dos semanas después y se contató efectivamente que era eso pero hubo que esperar los resultados es complicado eso es lo otro que también por ejemplo Ernesto de la Fuente vivía en Padre Hurtado que es un sector que está a 40 kilómetros al sur de Santiago Mona de la estación topógrafo cuando llamaba Friendship él llamaba Pancho de la estación California que tenía una antena de 6 elementos direccional que decimos los radioaficionados exacto entonces apuntaba la direccional y esa anulaba todas las señales que no estuvieran más allá de 600 kilómetros a 1000 kilómetros contatando que venían del extremo sur entonces ese otro dato técnico que no es menor entonces Pancho le decía sí te están llamando del extremo sur de Chile no te están llamando y Ernesto se apuntaba a 40 kilómetros no a más de 1000 kilómetros datos así finos que no son menores y aquella historia de la llave donde fue protagonista claro es una historia de polémica porque hay dos versiones bueno está la versión original yo no me acuerdo que estuve en esos días también cuando pasó eso yo lamento no haber llegado a la casa de Octavio porque Octavio estuve intentando ubicar para que fuéramos con Tania ya que Frenchep habría llamado para que se mantuvieran alertas toda la noche y si llegara Ernesto a la fuente no lo dejaran entrar a la casa situación que asustó un poco a Cristina de Cooperación Néstor nuestro amigo no le dice es por un experimento que estamos haciendo y yo ahí fue me acuerdo Oscar Nazca con su señora que también se llama que se llama Cristina y esto como hasta las 4 o 5 de la mañana en vigilia y al otro día es que llega Ernesto hablando por radio y comentando que tenía el resultado del experimento Octavio vivía en una casa que tenía una pequeña parcela que antes de llegar a la casa había un portón que estaba calculo unos 50 metros de la casa y antes de entrar él lo recibe en el portón y antes de entrar a la casa se abre la chaqueta al portón perdón y saca Ernesto la fuente en mano joya que correspondía a la llave de la casa de Octavio y no entendía cómo habían llegado a sus manos nunca dio una explicación por otro lado Cristóbal me contó que Ernesto le había dicho algo así como que él aprovechó esa noche que estaban como durmiendo y entró a la casa y sacó la llave y después se retiró realmente no sé pero hacían experimentos así curiosos ahora en ese sentido insisto hay situaciones que son un poco más medibles entre comillas que nos señalan que estos tipos tenían o que eso o quien estaba detrás algún sistema de rastreo de observación altamente complejo y fíjate que me recordaste que una vez bueno yo logré hablar logré mis propios contactos con los presuntos friendships conversé con tres de ellos inclusive logré grabar una conversación larguísima con un tal Miguel que se hacía llamar pero es curioso que en esa grabación yo recuerdo que una vez la escuchó un amigo que era miembro oficial de inteligencia de la armada del Uruguay y él cuando escucha la voz me dice ese lenguaje es militar ese tipo que está ahí hablando es militar y ahí como que me saltó un poco la antena porque el tipo tenía oído clínico conocía bien el tema de la radio pero me dijo el cross código de la manera que está hablando ese tipo militar así de una bueno hay muchas circunstancias que para un investigador le sugiere le sugiere verosimilitud otras sin embargo son son indubitadas otras francamente son fraudulentas ¿no? pero hay historias esa por ejemplo o la del accidente creo que de Octavio Ortiz no sé si recuerdas ahí esa historia de un accidente en coche que él tenía él usaba mucho la radio en el vehículo igual que Ernesto ¿no? y la verdad que fue una historia o incluso la propia la propia historia de que nosotros los radioaficionados en los años 80 90 utilizamos porque no había falta de recursos médicos de la válvula de corazón ¿no? que intervino también eso incluso de la hija también de la hija de Cristina y Octavio que también participó ¿no? aquí fue digamos un clan familiar también que fue partícipe de este misterio ¿no? de esta incógnita que todavía sigue todavía después de tantos años ¿no? aunque creo que ya la última comunicación fue en los principios de los años 2000 ¿no? y no ha habido más más comunicación no el contacto radial la verdad que terminó en 91 y posteriormente aparece en 2000 una situación muy extraña donde llegan unas cartas con el Timberman Insight Foundation que era una organización norteamericana que todavía existe que investiga en temas de la conciencia y esa carta estaba firmada por un tal brain cerebro entre comillas en inglés y ha hablado efectivamente de personas que habrían sido entrenadas por friendship y lanzaban siete nombres ahí es una situación bien curiosa que tampoco quedó claro si esas cartas fueron fraguadas por De La Fuente o de ahí aparece un mensaje en el portal de ION de mi organización ION.cl y nosotros tenemos un sitio de discusión y ahí aparece el mismo contenido de esa carta pero en alemán y después aparece el tal brain escribiendo abajo yo recuerdo que esa fue la última vez que me reuní con Ernesto y Octavio Ortiz estoy hablando de año 2000 2000 2001 no el 2001 fue al principio 2001 porque Ernesto llegó a Santiago se reúne con nosotros porque nos cuenta que según él ese tal brain era una especie de programa de computación diseñado por friendship eso fue lo último que se supo y después dejan un mensaje estos presuntos este presunto brain estamos al principio del 2001 cuando él señala que decía textual investiguen sobre los trabajos de la doctora Howe ella va a hacer un descubrimiento importante y así van a poder entender algo sobre nuestra naturaleza eso siempre me quedo dando vuelta y la doctora Howe se hace famosa a Howe seis meses después aparece noticia de una profesora de Harvard que manipuló la velocidad de la luz haciendo bombardeando con átomos de sesión un láser de 300.000 kilómetros por segundo lo manipula a 17 metros por segundo como que manejó la velocidad de la luz y bueno ahí uno podría especular empieza a manejar eso puede empezar a manejar el tiempo es curioso ese mensaje que fue lo último que se supo entre paréntesis habían salido unos friendship apócrifos que no tienen nada que ver con friendship después que hicimos la serie hubo gente que se hizo pasar las voces incluso se hizo un seguimiento con radiogoniómetro con un aparatito y se localizó sí pero no tenían nada que ver con friendship es decir la estructura del lenguaje me recuerdo que siempre friendship antes de llamar utilizaban una portadora un sonido ahí y eso me me llamó la atención ¿no? bueno como aviso de que va a llegar ¿no? sí exacto era como un ohm electrónico la portadora y siempre ese sonido era característico cuando estaban en frecuencia cuando se decían claro aquí estamos y uno marcaba la frecuencia un canal determinado y partían ahí uno hablar en alguna frecuencia específica que uno la podía dar generalmente uno podía ir a canales muy bajos frecuencias perdidas por ahí para evitar que uno lo escuchara a mí me pasó una cosa muy extraña recuerdo que eso que muy extraña desde el punto de vista radial porque yo recuerdo que una vez una de mis conversaciones que tuve con un tal Ismael entre comillas esa conversación recuerdo que cuando lo logro ubicar le doy un canal determinado y le doy una frecuencia donde yo me había quedado a juntar con una amiga que estaba en Perú que una amiga estaba en Perú con mi amiga a mediodía del día sábado nos vamos a juntar en este canal ya quedamos de acuerdo y justo por coincidencia a mediodía cerca de cinco para al mediodía de ese mismo día empiezo a llamar por a ver si tenía suerte empiezo a llamar al sur de Chile y me responden y wow dije están acá entonces esto esto no es de todos los días así que voy a aprovechar y conversar con ellos pero le voy a dar la frecuencia donde me voy a juntar con mi amiga para que mi amiga me escuche por si me atraso por si mi conversación se alarga con ellos ella ¿era Rodrigo siempre la misma frecuencia un mismo canal o era aleatorio 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 y ahora ellos si aparecían en la frecuencia 27.920 no 27.215 era la frecuencia donde ellos aparecían ahora yo de ahí no íbamos a uno que uno escogiera y yo escogí una determinada donde me iba a juntar con mi amiga a mediodía e invité a este al tal Ismael oye vámonos a tal porque si se alargaba la conversación quería que mi amiga supera que estaba ahí hablando estuvimos hablando calculo unos 15 minutos de terminar la conversación como a la por mediodía y 15 por ahí y y se se fue se fue el presunto Ismael y mi amiga estaba al otro día en ese mismo instante escucho que me estaba llamando y estaba enojadísima muy enojada porque me había demorado le dije oye pero como si si yo estaba todo el rato acá en el canal como que estuviste todo el rato me decía aquí no había nadie pero como que no había nadie si estaba hablando con otra persona del sur de Chile y yo estoy ahí no me dijo aquí no había absolutamente te estaba esperando 15 minutos no había nadie pero si yo estaba aquí le dije estaba todo el rato hablando es como que colocaba una campana como que hubiesen cerrado ese canal pero ella ella no te escuchaba a ti no te escuchaba a ti del Perú ella no te escuchó a ti al menos no escuchaba ni a mí ni a Ismael a ninguno loco lo que lo que yo he detestado bueno como radioaficionado que soy bueno no sé si sabes el fenómeno de la ionifica 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 sí sabes que eso genera como un falling un desvanecimiento de señal yo en las conversaciones que las que he escuchado las que he podido escuchar no observo ese fenómeno no hay desvanecimiento subida bajada de señal en el caso de ellos eso me llamó mucho la atención exactamente exactamente como que controlaran toda la atmósfera electrónica que había en ese minuto lo que se producía y eso era bien curioso esa ausencia de veribilidad pero a mí me llamó la atención cómo se puede producir eso esa campana de silencio ya me había hablado de la fuente que en otros casos había producido como que estos tipos tiraron una onda le hicieron rebotar con algo y te encerraron y solamente se escuchan ustedes y eso lo pueden controlar eso no sé si se puede hacer manipulable hoy día pero lo encuentro difícil bueno tenemos ahí el fenómeno JAR pero bueno con otros fines quizá un poquito más ayesto no con las miras pero de manipular un poquito la ionización en ese caso háblanos de algo que también nos afecta a los radioaficionados que es la búsqueda de esa válvula de corazón que en aquel entonces los radioaficionados era una práctica muy habitual cuando faltaba un medicamento yo recuerdo haber participado en alguna de ellas era fácil llamar porque no existía estamos hablando que la globalización no había llegado tan lejos en aquel entonces era teléfono y radio y no existía otro tipo de comunicación así es yo recuerdo que esto me lo contó la protagonista de la historia la propia Mona me lo contó también dentro de las anécdotas de aquel tiempo ella me señala que una vez la llamó una doctora ella está en nombre de la doctora para pedirle que por favor se podía hacer un puente con Estados Unidos porque necesitaban una válvula para un niñito de seis meses una válvula cardíaca y le dan urgente para hacer una operación y poder salvar la vida al niño y ella hace este puente empieza a comunicarse con alguna estación de Estados Unidos en QTC emergencia y en un instante aparece me dice Mona Ariel y le dice por favor Mona dice pregúntale de qué tamaño es la válvula cuál es la medida de la válvula urgente le dice y ella llama a la doctora y le pregunta las medidas de la válvula y la doctora le da las medidas de la válvula se comunica con Ariel y rápidamente Ariel le da las gracias desaparece Ariel y en la tarde de ese mismo día llega la válvula y misteriosamente desde un paquete del sur de Chile como en tan pocas horas solucionaron algo que los necesitaban desde Estados Unidos y no llegó a Estados Unidos y llegó al sur de Chile y sin remitente es raro entonces uno dice es raro hay uno que es atónito eso me recuerda también al fenómeno de humo la correspondencia la epistolar que era otro tipo de comunicación porque nunca las cartas nunca llegaban nunca se sabía realmente quién era el remitente pero llegaba con información de primera mano científica bueno es un poquito más o menos está en la misma onda por usar términos radiofónicos claro el hecho de que el tema humo me lo mencionó el mismo de la fuente Ernesto me dijo cuando lo conocí me dijo esto se parece a un caso en España me decía donde eran unos tipos que contactaban por medio de unas cartas con datos lo sentí me dijo muy parecido esto ah dije humo este será el humo a la chilena entonces pensé ahora ojo que también llegaban algunos facts lo que hacía Ernesto en la fuente era un tiempo que trabajó prácticamente a tiempo completo para los presuntos friendships y la labor que él tenía era entregar respuestas por día de unos facts según los friendships operaban con 24 facts desde la isla y tú hacías preguntas y te las respondían vía facts y él iba con estas cartas entregándolas inclusive Tania lo acompañó en una de esas veces a entregar alguna de esas cartas ahora eran cartas bien interesantes yo me acuerdo haber escuchado el contenido de una de ellas que era una carta con datos altamente técnicos de un ingeniero que preguntaba sobre los los presuntos vestigios de directos terrestres en Marte y responde la la carta de friendship con una serie de datos de datos de datos muy técnicos hoy día existe el internet es muy fácil poder construir y etcétera te metes a google o la inteligencia artificial por inteligencia artificial claro y era altamente técnico hablaban también de las presuntas pirámides de Sidonia el rostro del Isium todo eso que ha sido bastante discutido y los trabajos del doctor Marcaloto del Analytics de Boston me acuerdo y al final en el apéndice decía para mayor información ubica la publicación científica Applied Optics página año tanto volumen tanto página tanto siempre te dan remitente era reinteresante hablar con ellos porque siempre te hacían ir a fuentes muy técnicas entonces tu barro cultural se enriquecía bastante porque te hacían navegar de repente por otros océanos que uno no estaba habituado y eso eso lo hay es curioso digo lo hay es muy muy curioso por lo tanto bueno ahora gente que fuera de este círculo haya presuntamente contactado yo me hallé un tiempo con una investigadora que ha ya desaparecido Jorge Anfrums que le conoció a miembros de la policía de investigaciones de Chile de la PDI encargado de frontera que ellos dicen haber sido quienes timbraron los pasaportes de los presuntos French cuando llegaron a Chile otro investigador también que fomentaba un grupo que se reunía en los días sábado de la casa de otro investigador de temas fallecidos también llamado Luis Riquelme este investigador que fomentaba este grupo que estaba vinculado al sistema de inteligencia de un minuto de la dictadura una vez llegó una reunión con el RUT con el número de identidad a nivel tributario de la organización así aparentemente de repente habían datos así que apuntaban son elementos mundanos cotidianos rutinarios de que cualquiera organización puede tener pero sin embargo luego viene el ingrediente ese extraordinario y paranormal que es lo que hace que te pone en duda y añade misterio a esta situación tan exactamente eso es lo más lo más lo más increíble de todo hubo un efecto perdón un efecto a nivel por ejemplo de la regresión bueno hoy en día es una de las herramientas conductuales digamos para para poder rescatar algo de nuestra de lo que de nuestro cerebro que está oculto creo que se llegó se llegó a plantear en algunos casos no sé si con Ernesto no sé si con una hija de no fue con fue con Cristina con Cristina con Cristina también esa anécdota es curiosa recuerdo que creo que fue Alejandro Palomo Blanco el que realiza el hipnosis en Cristina y en esa proceso transipnótico la envía haciendo una especie de trabajo de visión remota la envía en visión remota a la isla es decir y ella en esa en esa dinámica describe efectivamente el ingreso en lugares de tipo subterráneo que la recibe una tal Hielga y todo el tiempo la Hielga estaba acompañándola en el viaje a través de la isla hasta que se despide Hielga nunca había aparecido ninguna mujer en las comunicaciones de French no se conocían de un hombre como Hielga y al otro día llama un hombre un hombre alemán ¿no? alemán y le envió un mensaje a Cristina que tenía saludo de parte de Hielga le dice textual y eso dejó a todos con los pelos de punta nunca había aparecido en tal Hielga y curiosamente hace esa experiencia de visión remota y el otro día entonces ¿pero esta Hielga era parte digamos del conglomerado de digamos directivo o era parte de aquellos que como habló Ernesto visitaban que eran de distintos países que visitaban la isla no sabemos ¿no me quedó muy claro ahí? no yo no la verdad que no sé me pillaste y lo que sí sé yo recuerdo la vez que estaba hablando con Miguel me decía que ellos estaban esperando a un grupo de gente que venía de Europa en el verano chileno justo coincide con el verano chileno estaban esperando gente que venía entre comillas de Europa a visitarlos a ellos Miguel aparentemente habría tenido un origen italiano recuerdo y sinceramente ahora el tema como te decía pasaba porque estos tipos nunca hicieron un proselitismo me refiero las conversaciones que se producían con ellos era como quien de repente establece un puente un vínculo con la finalidad de socializar pero yo nunca hablaba ni temas ufológicos no llegaron a ser sectarios no llegaron a ser no 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 nada aún así por ejemplo Octavio se lo pensó mucho para poder embarcar en la isla a pesar de que ya tenía una cita y hasta el último minuto porque yo creo que él pensaría que eso tenía marcha atrás no tenía marcha atrás es decir una vez que llegara tendría que desconectar del mundo del mundo conocido ¿no? claro es decir ahí concuerdo con Cristóbal Valenzuela el realizador de Isla de Ler que estaba como súper involucrado a ese nivel de plantearse y partir a la isla tiene que haber habido un nexo algo muy fuerte como para haber hecho esa dinámica recordemos que las dos veces Octavio que se arrepiente que estaría atrás que hubiese pasado si hubiesen seguido para adelante eso es lo que es la gran incógnita porque no la verdad que es ahí cuando conocen personalmente personaje fundamental para poder entender el tema este por todas las lecturas que pueda todo esto tener yo digo hay mucho detalle que es muy muy complejo que si queremos explicar todo el mito de la perspectiva por ejemplo que hubiese sido un fraude por parte de la historia habría que explicar cómo es posible que hizo todos estos elementos así lo que sí cambiaron yo contacté con Octavio también para invitarlo pero desistió por temas de salud pero él ahora pasó de ser vendedor prácticamente a dedicarse al tema de la radioterapia magnética es algo que me llamó mucho la atención sí él trabaja con bien magnetismo tengo un sentido que le ha dado bastante bien en el sentido que tiene una muy buena respuesta terapéutica en la gente que lo de Octavio y Cristina son grandes personas yo lo tengo una gran estima nunca pensamos estoy hablando de los años 89 en aquel entonces que ellos se iban a volver tan populares y que el tema iba a estallar tanto nunca pensamos era un grupo chico de personas como tú bien dijiste no se hacía ningún tipo de proselitismo sectario no no te pedían nada a cambio sí que tenían una paciencia de locos los tipos detrás de la radio una paciencia de locos porque a veces las conversaciones bueno esa paciencia la conozco bastante bien al ser reaficionado de poder escuchar alguna estación remota un país nuevo y en unas circunstancias de todas maneras ya están pasando los años por ejemplo no sé si Ernesto todavía creo que está bastante enfermo o falleció no sé muy bien falleció en 2019 2019 sí pero bueno y bueno ahora por ejemplo Octavio también tiene problemas de salud es una pena que vayan vayan desapareciendo también de todas maneras Ernesto yo creo que es la clave de todo es el único que ha visitado y creo que él también se le hizo una regresión que hablaba en un idioma yo lo he escuchado y la verdad que es sumamente extraño curioso es muy curioso lo que pasó con Ernesto lamentablemente él ya nos dejó en noviembre de 2019 yo lamento no lo he podido ir a ver tiempo antes él por ahí me reclamaba por medio de un amigo que me decía hoy Ernesto dice que por qué no él estaba lejos de acá de Santiago se había ido a Freirina en el norte de Chile un lugar muy muy complicado no era llegar y salir yo bueno ahí cerca de Atacama ¿no? del desierto en Atacama claro entonces yo la verdad que yo me arrepiento debería haber sido un poco más atinado debería haber ido a conversar con él voy a intentar ubicar a su señora a la Etel justamente porque ella está viva ella sabe gran parte también del trasfondo todo esto y la verdad que él es pieza clave porque el punto flaco que le ha ido a toda la historia el hecho de no conocer más gente que se haya entre comillas que haya conocido la presunta isla ese es el punto flaco porque yo pensé yo llegué a pensar que sí que esto volvía todo el tema de visión remota recordemos que es un tema que es muy muy investigado en los 80 en Estados Unidos hubo proyectos en el Pentágono donde participó un gran amigo el colonel John Alexander donde hicieron muchos experimentos de este tipo estaba como de boga investigar el tema de la visión remota la verdad que pensé en algún minuto que podría ser un experimento en esta línea pero no me he llamado ninguna pista a algún proyecto que se llama French ¿me esperas un segundito por favor? sí, sí listo no hay problema bueno recordar que también aquí en la en la isla de Gran Canaria también y en las islas Canarias tenemos un misterio una isla que es la isla de San Borondón que de alguna manera es un hecho también importante que mucha gente ha tenido la oportunidad de poder visualizar pero bueno en realidad no deja de ser un mito en tanto en cuanto que no existe esa localización ¿no? estaba hablando Rodrigo de que aquí en las islas Canarias tenemos un hecho parecido que se llama la isla San Borondón ah perfecto sí también que está dentro del archipiélago entre la isla de La Palma y Tenerife de hecho hay algunos que lo han podido ver la última fue hace unos años incluso por unos políticos que estaban en una excursión sí sí y vieron como una especie de plataforma a veces se dice que es como que de vez en cuando necesita la isla reoxigenarse o algo así ¿no? como que sale a flote y la vieron como algo metalizado ¿no? sobre pero sí sí hay fotografías hay casos desde años atrás que la que la identifican pero les pasa igual que a Friendship no existe en las cartas náuticas no existe en las visiones de satelitales ni nada simplemente opinar opinadamente que hay testigos que la han visto y ellos aseguran que sí ¿no? pero bueno pues nada más no quiero entretenerte Rodrigo gracias gracias por la verdad por arrojar tanta luz esperemos que un día un día aparezca no se sabe por qué medio de comunicación ¿no? alguna llamada CQ ¿no? para para podernos delitar con este tema y que es algo apasionante a mí desde el principio yo recuerdo yo fui radioaficionado en esa época los primeros años de los 80 siendo muy jovencito y vi el pude pude ver la revista aquella donde se destapó todo un poquito que a Octavio no le gustó mucho ¿no? que se le diera a conocer aquí en España pero fue a raíz de todo eso que que conocí la verdad siendo radioaficionado me me entusiasmó para mí es un es la la asignatura pendiente de poder de poder ahondar más en ese y yo creo que todavía no se ha no se ha conocido todo ¿tú crees que queda queda todavía cosas? sí queda todavía mucho yo creo que por ejemplo tiene que haber mayor a mi entender testigos de aquel entonces como te decía el problema es que muchos de ellos se están yendo yo se fue a Pancho Estación California que tenía experiencias y datos muy muy interesantes el papá de mi amiga Legón también de otra gente que quizás no conocemos yo me he encontrado me he topado por lo menos con tres reportes independientes de Ernesto que me gustaría investigar que dicen haber viajado a Friendship son tres personas tres tipos que son completamente fuera del círculo este que dicen haberlos conocido también me gustaría ilvanar toda esa toda esa hebra que queda todavía pero en una en una historia que tiene estos ribetes que le han hecho atractivo muchas personas y como te decía nunca pensamos que esto iba a estallar de esta manera y claro que el primer investigador que aquí se vuelve se lanza con todo tipo de colmillos sobre esto fue Joseph Guijarro en Calma 7 efectivamente donde produce yo conversé con Joseph en el 98 nos reunimos acá yo le pasé mucha data y después me reúno nuevamente con él después que viaja al sur me dice oye confirme cada uno de los datos me dijo que me señalaste e inclusive tuvo acceso a muy buena información Joseph por eso digo es un caso interesante complejo y que utiliza esto utiliza la radio utiliza cosas que son bastante concretas y tangibles por las cuales por lo menos uno puede mostrar que algo interesante estaba pasando muy bien pues nada como decimos aquí los radioaficionados el abrazo a la distancia un 73 y que si tú conoces y agradecerte tu tiempo y la verdad que nos has arrojado ahí todavía no sabemos identificar dónde está la isla pero hemos aprendido aprendido bastante de ese evento de esa situación que rodeó a muchas familias algunos están otros ya no están pero que creo que puede ser interesante dar a conocer al mundo de la radio y en general a todo el mundo gracias gracias Rodrigo muchas gracias a ti José por la posibilidad de compartir esta historia que es tan fascinante que gusta mucha gente y que nos enseña muchas cosas al respecto también que nos enseña que nos enseña que nos enseña Gracias.